...americano. Entonces, esa es la fórmula que va a llevar el FMLN. El chino, del quien no me voy a expresar, más que decir que es un político oportunista e ingenio, que piensa que va a ganar las elecciones. Mi gente, bienvenidos. Esto es 503 TV News. Gracias por estar aquí. Y miren, lo chistoso es que le están poniendo un audio al Chino Flores, donde habla el borrachín y ahora prófugo condenado a 14 años de prisión, Mauricio Funes, donde habla de ellos, de la fórmula presidencial. Y ya le voy a poner lo que dijo del que va para vicepresidente, Werner no sé qué. Pero lo chistoso es que cuando empieza a hablar del chino, el chino como que hace el gesto, vea, de que, ah, de mí no va a decir nada malo. Pero empieza a decir, ¡el chino! El chino es un vividor. ...más que decir que es un político oportunista e ingenuo que piensa que va a ganar las elecciones próximas con la debacle electoral, con la debacle política y territorial que tiene en este momento el FMLN. Uy, le dijo ingenuo. Bueno, y lo que está hablando aquel no es nada, miren, no es nada nuevo. Si lo que está diciendo Mauricio Funes es que este chino, este solo ha sido un vividor, nueve años de alcalde, nueve años de diputado, creo que se fue otros nueve años al Parlacen, ya lleva como 30 años viviendo de la política. Ah, y después dijo que era representante de no sé qué en China, de parte del gobierno. O sea, este tipo ha estado como una sanguijuela chupando de la sangre del pueblo hasta más no poder. Esa es la historia del chino Flores. Pero veamos un poco lo que dijo aquel del vicepresidente del chino Flores. Está poniendo en la fórmula presidencial el FMLN. Eso es lo único que quería poner en la fórmula presidencial. Huerna Marroquín es un mafioso. Vaya. Un político mediocre que nunca representó los intereses. Oigan nada más. El candidato a vicepresidente de este, del chino Flores, un mafioso. Eso lo está diciendo aquel. ¿A qué los conoce? Decir, miren, que Funes es un delincuente, ya lo sabemos, pero es que si son de la misma calaña. Se conocen esto. Son del mismo piñal. Son ratas del mismo piñal. Ese es de la diáspora salvadoreña. Él fue diputado ante el Parlamento Centroamericano por parte del FMLN en representación de la diáspora y nunca presentó ninguna iniciativa a favor de la diáspora estando en el Parlamento Centroamericano. Tómala. Tómala. Miren. Dice, lo tuvimos ahí representando a la diáspora y nunca trabajó por la diáspora. Nunca hizo nada. Eso es el otro, el Werner que le llaman estos. Ahí está. El huicho siempre destartalando al chino Flores que pensó que se libraba de esta, pero no se libró. 503 TV News.